¡Muy buenas noches! 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 Fue en ti que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo que a buscar Y no sé de dónde saqué el valor y mis errores reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Que usa tú, no ama pa' que no, uno no da la vida entera pa' que no Y me dolió, hasta el alma eso me llegó, ay, terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor, ay, fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo, eso es verdad Uno no da la vida entera pa' que lo, que uno quiere pa' que lo quiera Uno no da la vida entera pa' que lo, que chalecheño Sabroso 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 Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual, no, no, no señor Yo no vuelvo a creer en ti, que uno quiere pa' que lo Eso es verdad Que uno quiere pa' que lo Eso Que están bien juiciositos, bien barranderos Ahora quiero ver quiénes están más parteros, si los hombres o las mujeres Vamos empezamos los caballeros a cantar el coro, ahí a ver Que están hablando de garganta los caballeros, porque siempre ganan las mujeres Vienen los caballeros a cantar el coro, ahí a canar el coro, ahí aán el coro, ahí a ver Ven arriba, 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 arriba. Quién no quiere pa' que lo uno ama pa' que lo uno da la vida entera. Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con la fuerza que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sin fe, por el pasajero El amor que vale, por el de la calle Por darle loco, yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte ¡Dímelo! Una porcada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona, haberte pedido que no quiera más tu tiempo Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verás de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te dejo el olvido de mí sin te pasar Solo a ti, solo a ti ¡Opa! ¡Ay, hombre! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Pícale techo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Esta leche techo! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Arroyo, arroyo Arroyo, arroyo Hoy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Te arrepiento con la fuerza que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amar sincero, soy un pasarelo El amor que vale, no sé si en la calle Por andarle loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que no queramos un tiempo Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti De ver ante la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero ser tu fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Y solo a ti Y solo a ti, solo a ti Si aunque estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé A un guardar De mi que puedo decirte, nada nuevo que no conozca Que cada día te quiero más, lo sabes bien te sobra Y aunque intenten separar No podrás lo juro, no podrás lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separar No podrás lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida No podrás lo juro, por ti lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida Y aunque no podrás lo juro, por ti lo juro, por ti lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida No podrás separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrás separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrás separarnos ¡Eh, eh! Yo sé que también lo sufrí Porque amarme te lo han prohibido Pero el que manda es el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo he vivido es pecado Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cantará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en otra vida Algo que jamás había sentido Es un cosquilleo no sé qué Que recorre mi alma y mi sentido No podrá No podrá ¿Por qué? Ay, yo Y no podrá Te nombrá Este amor Te nombrá Te nombrá Muchísimas gracias O46 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 Dicen que ella me olvidó Y yo también enamorado Y yo también enamorado Que estoy tan desesperado Viviendo de una ilusión Y que creo que el amor Aunque me haya maltratado Me ha herido el corazón Me ha seguido enamorado Ya que no tenía razón Para dejarme tirado Oye mi puya que habla una herida Que lleva mi vida por la despedida de una mujer Oye mi puya que viene diciendo Que me estoy muriendo porque no he podido volver a ver Oye mi puya que habla una herida Que lleva mi vida por la despedida de una mujer Oye mi puya que viene diciendo Que me estoy muriendo porque no he podido volver a ver Dicen que ella me olvidó No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó Solito, 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 solito Solito yo no sé qué voy a hacer Solito pero échale, échale, échale Pícale, pícale Arriba Sobancaria Caja, caja Rodolfo Castilla y Julio de la caja Telefono Telefono ¡Cuida! ¡Cuidado! ¡Cuidado los campillos de la Guacharacha! ¡Baila, baila, 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 baila sabroso! ¡Baila, baila! ¡Eso es! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Atácalo, chico! ¡Atácalo! ¡Atácalo, chico! ¡Atácalo! ¡Ahí va, ahí va! ¡He challo, chico! ¡Atácalo, chico! ¡Fuera! 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 Siendo que me olvidó me lo dejó Que me dejamos solito, 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 solito Y yo no sé cómo voy a hacer Esta es la puya vallenata, de pronto de alta dificultad para ejecutar la caja, la huaycaraca y el acordeón Vamos a celebrar que estamos patroneados Y cuando yo diga, eh, todo el mundo como si estuviera en Valledupar escuchando vallenato del puro Oye mi puya, oye mi puya, oye mi puya, oye mi puya Oye mi puya que es la onda herida que lleva mi vida por las heridas de una mujer Oye mi puya, oye mi puya, oye mi puya Oye mi puya que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido verla ver Dicen que ella me olvidó, no sé por qué me dejó, no sé por qué me dejó solito, 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 solito Y yo no sé cómo voy a hacer Yo no sé cómo voy a hacer ¡Jeje! 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 ¡A la espiria! ¡Y a su casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la espiria! ¡A la espiria! ¡A la espiria! ¡A la espiria! Sin pensar en mi suerte y ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera y te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué? Yo también, yo también Amor, voy a sacar las fuerzas de mi ser para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Mi corazón sin querer no puede Corazón, por favor, decílo Que al amor se le pase el tiempo Dime ya por qué me da miedo quedar como el ave que quedó sin nido Si te vas, enséñame cómo te olvido Si te vas, enséñame cómo te olvido Muchísimas gracias ¡A la espiria! 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 Vamos a parrandear. ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son. Se trataba de hacer una melodía con unos cuatro versos y todo el corazón. Pero el tiempo nos cortó todavía y ya llegó el momento para poder cantar. Que pasen las penas y sentirme feliz al lado de mi hermano. Con quien he batallado para poder vivir al lado de mi hermano. Con quien he batallado para poder vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces que la gente no sabe que ratos tan amargos por culpa del control. Sin embargo, soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre cordeón. Y así vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así la gente dice que todo es alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Pícale, pícale! ¡Uy, uy, uy! ¡Pícale, pícale! 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 Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, pícale! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale, 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 pícale! tanto como lo hago yo, ay, que te amo tanto amor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Juana Carolina, gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.